¡Hola! ¿Qué tal amigos del show? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos muy contentos de estar con ustedes en esto que se llama Papá Rayó y que es parte de Productora 69. Que por cierto debo decirles, fíjense, hoy estamos a 6 de mayo, pues resulta que mañana 7 de mayo ya se nos quita el castigo que nos pusieron por culpa de la cacariza, esa gedionda, porca, flaca, ñanga, horrible, horripilante. Bueno, pues mañana ya se acaba. Así que bueno, probablemente mañana ya estemos también en vivo en Productora o el viernes, no sé, pero yo les aviso, no se me preocupen. Por lo pronto seguimos aquí muy felices, muy contentos, con mucha información y por supuesto acompañado, como pueden ver, de Felipe Cruz. ¡Ele, Felipe! ¿Cómo está mi Felipe? Ah, pues con sonrisa de oreja a oreja, mi Jorge. Bien contento. Ahora soy Felipe y con tenis, ¿eh? Muchas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros aquí en el canal de Papá Rayó. ¡Bienvenidos! Estamos a mitad de semanita, a gusto y pasándola súper bien. De verdad, deseamos que tengan una excelente tarde y si es en compañía de nosotros, pues nosotros mucho más felices todavía. ¡Bienvenidos! Y pues arrancamos esto que es En Shock. Oigan, eso es lo que les iba a decir. Miren, que ya de verdad ya es como una moda, que ya ahora te bajan los maridos, los novios, así entre parentela, entre compadres, ¿no? Lo que antes era así como que de mucho respeto, aunque estuviera bien bueno el compadre, aunque estuviera bien bueno el cuñado, pues ese de ella, ¿no? Salió la ganona, pero no ibas a andar de Cusca. Mira, ya hay varias en la lista. Silvia Pasquel, ¿no? Que no nos podemos... Pionera, pionera. Pionera en esto. Este, la Guzmán, ¿ya ves que dicen que le bajó a Frida, el marido? Este, la Panini a Carla, a Carla Luna, ¿no? Este, ahora este... El Tano. El Tano a Valentín ya le dio bajín con la esposa. ¿Quién más ha hecho sus fregaderas? Espérate. ¿Quién más se ha bajado? No, pues que yo me acuerde. Hay más, sin duda hay más. Pero eso no se hace ahora. Cuando sí está justificado, es cuando ni es tu amiga la otra jota, en este caso de las jotas, y cuando se quiere pasar de lista. Y les voy a decir por qué, yo lo justifique. Miren, yo a mí sí me pasó. Yo tenía una amiga hace muchos años, muchos, ¿no? Como 15, 20 años, no sé cuantos. Como 20, fíjate. La, la pimpona. Entonces, era muy mentirosita, ¿eh? Por ahí debe andar la loca esa desquiciada, mentirosita, porque le decíamos la pimpona. Porque ella decía que era bailarina de Tatiana, que salía de pimpón. Y le creímos todos. Y entonces ya por eso era la pimpona. Pues para empezar, no salía el de pimpón, quien bailaba de, quien era bailarín de Tatiana en ese momento, que Tatiana era muchísimo, tenía muchísimo éxito a todos lados. El quien salió era el primo. Y esta se adornó en la historia del primo. Ya sabes, las que no tienen vida. Bueno, ahorita les voy a contar lo que pasó. Entonces pasó. Ya el tiempo. Éramos amigas, ¿no? Jotas, ¿no? Jotería. Ni creas que era mi mejor amiga. No, obvio, no. Era muy como fantasiosa, chismosa y así. Y entonces resulta con que en algún momento agarró a un hombre, un venezolano. Ay, ¿cómo se llamaba este venezolano, tú? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, altote. Como cara de feito, pero altote. Y buena gente, ¿eh? Lo que sea de cada quien. Como de cuerpo estaba más o menos. No era musculoso, pero no era gordo. Pues bien, ¿no? De la cara así, ¿sabes qué tenía? Como la tuya fili medio mugrosita. Ese era su problema. Ay, no me acuerdo. Bueno, me caía bien, ¿eh? El venezolano, punto. Entonces resulta con que el venezolano siempre sí me echaba a los perros, ¿no? Siempre me estaba ayudando la tela, la tela. Y entonces yo me hacía así como que, ay, qué chistoso, ay, no sé qué. Y me hacía, pues porque finalmente era el novio, pues de hecho vivían juntos. O el marido, lo que le quieras llamar, de la pimpona. Bueno, pasó. La pimpona cuando estábamos solos, así entre amigos que no estaba él, empezaba. Ay, si yo les contara. Uy, mi hombre con esa cosota que tiene y me hace tan feliz y todos los días y a todas horas. Y dice que yo le encanto y que qué cuerpazo y qué pícara soñadora, ¿no? Porque aparte la veías al otro y lo veías lo incómodo que estaba con la loca. Bueno, así. Y entonces todos así de que decían, ay, la pimpona, ¿por qué viene y cuenta esas babosadas? Y se ve que el otro, pues a lo mejor está con esta porque viene de Venezuela y no tiene ni dónde quedarse, ¿no? Pues para qué le hacemos saltar, Hugo. Bueno, pasó. Entonces viene una fiesta. Llega una fiesta que justamente es la cristal y nos invita. Y ahí vamos, y ahí vamos todo el joterío. Y entonces la cristal, fíjate, en perra, ¿no? Me dice, ay, tú, este, loba, échate al, al, este, ¿cómo se llama? Ay, ya tenía su nombre aquí. Échate. El venezolano, pues. Al, al, yosva, yosva, ¿a quién se aconseja? Bueno, al venezolano dice, échatelo para que te pases a fregar a la pimpona chismosa que dice que su, que su marido está perdido de amor por ella. Le dije, ay, no, si yo no me lo quiero echar. Ay, yo quiero la maldad. Y dije, no, bueno, voy a pensar. Ups, pasó. Y siguió la pimpona. Y siguió jodiendo. Y siguió, ¿no? Porque ella tenía el mejor hombre del mundo. Bueno, llegamos a la fiesta aquella vez. Todos sentados así en una mesa, muy a gusto y todo. Y entonces la loca esta, como se sentía bailarina, ¿no? Que tenía de bailarina lo que yo de astronauta. Pues fue la que puso unos bailes de los 15 años esos. Ya puso los bailes. Y se fue ya de aves que. Y les presentamos al maestro de bailes. Y no sé qué, ya ves que los presentan y pasan. Ah, pues la presentaron y pasó la jota dando vueltas ahí en el escenario. Muy contenta, ¿no? Bueno. Mientras estaban los bailes y que él estuvo allá, de repente tú, Filip, estoy así sentado. Yo viendo los bailes, ¿no? Sentado y platicando con las otras y cuchichándonos lo que quieras, ¿no? Cuando siento un bultazo aquí, mira, Filip. Aquí. Ay, dije, ¿tú qué será? Y volteo, así, ¿no? De reojo. Ay, todavía me funcionaba bien, volteo de reojo. Y que veo que era este mono, el venezolano. Poniéndome todo lo que le sobraba aquí, Filip. Todo. Entonces yo todavía dije, ay, pues yo creo que este en mi cuenta se dio, ¿no? Pues de eso que te paras atrás de alguien y en mi cuenta te das. Entonces yo todavía me pongo así. Me acomodé así para quitar este hombro. Pasó y seguimos así, muy a gusto. Ahora, bravo, otra, otra, ya sabes, ¿no? Y que ahora pase el papá y que ahora pase no sé qué. Y en eso ahora siento acá. Todo, Filip. Y entonces dije, ay, Dios mío. Entonces volteó a ver a todos y dije, ¿qué está pasando? Y cállate que ya lo empecé a sentir diferente a como había empezado ya con reacción. Y entonces me vuelvo a mover. Bueno, no sé cómo quedé. El caso es de que empiezo, Filip. Así, mira, con mi codito este. Lo acomodé así de ladito. Así, miren. Y empecé a hacer chamba. Así. Viendo los 15 años. En ese momento sí podías uno en Valgato y otro en Valgato. Sí, ya mira. Tenía un ojo para acá y el otro. Bueno, ahorita igual, pero este ya no ve. Ahorita igual, dices. Y entonces así me que le empiezo. Oye, Filip. Pues, run. Y la pimpona ya baila y baila con la quinceañera. Y así. ¡Sos desfiguros! Y entonces ya. Yo seguía así muy a gusto. ¡Ay, bravo! Así aplaudía. ¡Bravo! ¿No? Bueno. Y yo, pero cuidando a todos, pues que nadie se diera cuenta. Y en eso que estoy en la chamba y el otro ya que estaba como Dios manda. No voltea, este, tenía yo al lado en ese momento a la Flays, la otra Jota. Y que me dice. ¿La estás disfrutando? Porque esta Jota es la que te digo que era, este, bollerista. Le encantaba estar viendo. Le dije, cállate. Tú síguele, yo veo. Ah, bueno. ¡Sai vos! Cínico, cínico. Y así fue hasta que terminó ya la fiesta y todo. Pues habrá Dios. Dicen por ahí que sí se enteró la otra loca, esa la pimpona. Y entonces, porque ya después no se quiso sentar con nosotros, ni se quiso ir con nosotros. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Y ya nunca más me volvió a hablar. ¿Quién sabe por qué? Pero ya solamente, este, ya le conté a la cristal y le dije. Ay, pues pasó esto y esto otro, le dije. Y no más para demostrarle a la otra que el marido ni era tan fiel, ni estaba tan perdido de amor como de ser la otra fantocha chismosa. Le dije, y aparte ni la tenía tan buena como decía. Pero mi codo funciona perfecto. Yo hago buenas chambas hasta con el codo. Oye, ahí sí está justificado. Pero cuando han sido amigas, amigas mías de a ver. Está justificado porque lo hiciste tú. No, porque no era mi amiga, Filip. No era mi amiga, era una conocida fantocha. Pero si hubiera sido mi amiga o mi parienta, pues no, ¿cómo sé? Bueno, que le bajé el novio, el nocito a mis primas. Pero eso no cuenta. Eso te lo iba a decir. Eso no cuenta, Filip. No. Porque lo hiciste tú. Porque yo era la más chiquita de las tres. Mis pobres primas, todavía no me lo perdonan, mi amor. Miren, el único que me gustaba así que tenía que ver con mi familia o con amistad así, pues era mi padrino Enrique. Pero pues yo era una chiquilla de cuatro años, cinco, sabrá Dios. Nunca me hizo caso. Aunque tenía un hijo de mi edad. No sé si nos pudieran reencontrar. Nunca lo anden presumiendo porque, miren, le dan curiosidad a la otra. Y ya, pues. Andaré urgida. Pero todavía me doy a respetar. Ya nos vamos, hermanitas. Muchas gracias por haber estado aquí conectados. Fuimos más de ocho mil el día de hoy. Muchas gracias. Ya nos vamos, Filip. Gracias, mi George. Gracias, gracias. Y a todos ustedes también por habernos acompañado en este miércolesito rico. Y a gusto, esto fue En Shock. Y de verdad, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nos esperamos mañana a las dos de la tarde, ya saben. En esto se llama Papo Rayo. Y ya les digo, si ya podemos mañana ser en vivo o también en productora, lo haríamos en los dos canales o hasta el viernes. Depende que me responda YouTube. ¿Sale? Ahí me saludan a la pimpona si la ven. Ha 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 ha.